Bueno, y atención porque se encuentra abierta la inscripción para la Tecnicatura en Comunicación Social. Para eso estamos con el profesor Miguel Santagada y el alumno Emanuel Galván. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Bueno, cuéntenos, profesor. Bueno, primero y principal, muchísimas gracias por recibirnos, por permitir que difundamos nuestra actividad, que ya lleva tres años, como profesores de la carrera de Comunicación. Pero el Instituto 10, que está en Belgrano y Moreno, después vamos a dejar los teléfonos, aspira a completar todas sus carreras que comienzan en marzo del año que viene con nuevos estudiantes egresados de Tandil y la zona para difundir en el ámbito local y nacional nuestro conocimiento. Quiero agradecer también la presencia de Alejandro, que estuvo recién. Alejandro Siganda. Que es uno de los profesores egresados de nuestro instituto. Qué bueno, qué bueno. Bueno, dentro de las carreras vos sos estudiante de... Comunicación Social. Comunicación. Comunicación. Comunicación de Tecnicatura, que abrió hace más o menos 6, 7 años ya. Yo eres este año. Me quedan un par de finales. Y la verdad que la Tecnicatura está muy buena. Es algo nuevo en Tandil porque en base a comunicación lo más cercano que tenés es Olavarría, Buenos Aires. Es una propuesta nueva, pero muy completa. La verdad que durante los 3 años que he estado no te preparan solamente para los medios, sino también la comunicación en las instituciones, en entender un poco cómo es este mundo del habla, de cómo comunicamos, cómo se debe hablar y demás. La verdad que es muy completa. Sí, ves que digamos que el panorama de la comunicación es mucho más que los medios. Sí, así es. Exactamente. Muy bien. Y ahí, bueno, nos decía recién, 3 años es la Tecnicatura. Así es. El plan de estudios está pautado en 3 años, a lo largo de los cuales los estudiantes y las estudiantes pueden acceder a conocimientos que en otras instituciones terciarias y universitarias de la ciudad no tienen el nivel de especialización y de preparación que ofrece el instituto. Esto se debe a que nuestros profesores han concursado sus carreras en distintas facultades y universidades del país y ofrecen sus servicios educativos con muchísimo gusto y con muchísimo entusiasmo porque consideramos que Tandil, para los próximos años, va a necesitar colegas de ustedes y nuevos profesionales de la comunicación que, como vos dijiste, excede el ámbito de los medios. Pensemos en las redes sociales y también pensemos en la práctica ciudadana que está tan contaminada por esto que se llama fake news, las falsas noticias y las operaciones de prensa que han llevado prácticamente al colapso a las democracias de la región. Sí, inclusive a los medios, digamos, sin ir tan lejos, por ahí a los propios medios de comunicación tradicionales, ¿no? Efectivamente. El periódico se ha transformado sensiblemente en una nueva forma de difusión no solo de las informaciones oficiales, sino también de las demandas sociales que por todos lados se expresan a través de los medios, digamos, electrónicos. Con respecto a esto de la comunicación que ustedes hablaban, bueno, obviamente pensaban, ¿no? En el amplio campo laboral, ¿no? De empresas, de instituciones, en cuanto a la comunicación institucional. Digamos, es muy amplio. La verdad que es un campo... Sí, uno a veces lo reduce a lo que son los medios tradicionales, televisión, diario, radio. La investigación. Lo bueno que tiene la carrera es que, como decía, no son solamente los medios. Vos, en cada año, que son tres, tenés el primero en el medio gráfico, después la radio, después la TV. Pero además tenés la comunicación en instituciones, la comunicación en lo que son, por ejemplo, las escuelas, que vos podés hacer después las materias pedagógicas. Y salir como profesor. Tenés como un montón de salida laboral. Por eso es comunicación social y no periodismo. Claro. Y a vos, ¿cuál es el rubro que más te gusta? A ver. Estoy acá hoy porque soy el más chispita, entonces me mandaron a la tele. Me gustaría algún medio o, si no, las redes sociales, el community manager, me encanta. Te gusta mucho, sí. Ay, qué bueno. Eso es lo que se viene. Sí, sí, hay que estar a la... Hay que estar ahí, a la vanguardia. Gracias. Miguel, inscripción, está abierta cuando abre, estamos hablando del instituto, para ubicarlo geográficamente, Belgrano y Moreno. Exactamente. Belgrano y Moreno, ahí abajo del pino. Abajo, bueno, atrás del pino. Atrás del pino, exactamente. Todavía tenemos techo y escritorio, pero... Pero están en unas clases muy lindas, abajo del pino. En algunas ocasiones, sí. Los días de lluvia, por supuesto, se suspenden y pasan a los salones, que afortunadamente somos también un orgullo en la región, porque tenemos un edificio propio y en condiciones mucho mejores que las de otros colegas de la ciudad, ¿no es cierto? Sí, sí. Bueno, con respecto a la inscripción, ya está abierta, estará abierta a partir del lunes próximo. Si ustedes me permiten, yo voy a leer el libro. Lea, lea con confianza. ¿Qué requisitos? A esta altura, los requisitos son, por supuesto, el título de enseñanza media, del secundario. ¿Y límite de edad? No hay límite de edad, ni piso ni techo, digamos. Bien. O sea que los jóvenes de hasta 95 años... Pueden inscribirse. ...pueden inscribirse y los vamos a recibir con mucho gusto. El teléfono del instituto es 444-0637. Y para los que tengan posibilidad de enviar el correo electrónico, es muy fácil. Instituto10.com.ar El instituto está abierto de 8 a 9 de la noche. De 8 de la mañana a 9 de la noche. Todo el día. Todo el día. No hay excusa si querés estudiar. Exactamente. Muy bien. Saludo muy cordial para toda la gente del instituto. Hay profesores muy queridos ahí. Bueno, ni hablar de su director. ¿Eh? Señor Álvaro Cobo. ¿Puedo aportar un dato más? ¿Aportes todo lo que quieras? El instituto cuenta con 7 profesorados y 4 tecnicaturas. Así que hay una variada gama de carreras y demás que pueden ir a ver. Y bueno, y lo van a informar. Y el plan de estudio, los años y cómo se cursa son franjas estáticas. Así que podés trabajar y estudiar tranquilamente. No es que te cambian el horario. No, por supuesto que no. Eso está bueno. Está bueno. Chicos, muchas gracias. Y ojalá se escriban mucho. Bueno, muchas gracias. Ojalá. El instituto es tradicional. Para Tandil realmente es un lujo tener el Instituto Superior de Formación Docente 10. Ahí, repito, en la esquina de Belgrano y Moreno. Lugar tradicional. Ahí para estudiar. Lindo lugar. Un montón de carreras.